¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento! Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Que ahora, muy lejos, yo vivo sin ti. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Quto ve. ¡Gracias! 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 Quisiera morir del sentimiento Quisiera llorar Quisiera morir del sentimiento ¡Gracias!